Bueno, muy bien, estamos en vivo aquí en el aire de la radio de la M1440, la radio cooperativa transmitiendo desde el partido de la costa, ampliando un poco el espectro de la información saliendo de la costa, saliendo de la región del este de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con el padre Francisco Paco, conocido Olveira, él es cura por el grupo Opción por los Pobres, bueno, para charlar un poco sobre la realidad de Argentina, algunos temas que venimos tratando durante la semana y que nos preocupan. Francisco, muy buenos días, aquí Juan Martín te saluda, no sé si me escuchás bien. Sí, perfectamente Juan Martín, buen día y un gusto. Bueno, antes que nada también agradecer la comunicación. Francisco, cuéntenos un poco, bueno, en estos días, no sé si en el día de hoy o en el resto de lo que resta de la semana, se estarán por conocer algunos datos incidiosos respecto a la pobreza, publicados en primera instancia por la UCA y posteriormente por el INDEC, un número que desde algunos sectores vienen vaticinando desde hace algunas semanas de que seguramente irá creciendo respecto a las cifras 2015 y 2016 inclusive. Sí, la verdad que a nosotros que andamos en los barrios no nos hacen falta los números, en todo caso para confirmar, pero sí, vemos la realidad día a día. Yo suelo decir que en los barrios más pobres, en las villas, en los asentamientos, no compramos dólares, pero uno va al almacén, ¿no? Y la verdad que los precios de los alimentos, las cosas más básicas, también nos lo dicen después las estadísticas, no subieron un 45% que va a ser la media de la inflación de este año, sino que está muy por encima de eso, ¿no? Hoy tenemos hambre en nuestros barrios, es, a ver, a veces suena a telenovela, pero no, es así, hoy tenemos gente que está pasando hambre en nuestros barrios y que están comiendo por el esfuerzo de muchos vecinos, de municipalidades, como en el caso de Avellaneda, de fundaciones como la nuestra de la Isla Maciel, nosotros en concreto tenemos dos comedores y en el mes de agosto estábamos alrededor de 500 personas dando de cenar, ya hemos llegado a 700 personas, pero están contadas, no es un número que tiramos a la sala. Bueno, perdón la interrupción, he leído también, Francisco, las cartas, que en primera instancia le ha redactado a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y después posteriormente al presidente, Mauricio Macri, si tendría que reescribir nuevamente en el corto plazo estas cartas, ¿agregaría algo? ¿seguiría con la misma sintonía? Mire, vengo pensando, porque le quiero escribir una tercera carta a Gabriela Michetti ahora a fin de año, y la verdad que por una parte no se me ocurre nada interesante, pero la pregunta es ahora, ¿y ahora qué me va a decir? ¿Ahora qué me va a decir? ¿Qué nos van a responder? Digo, creo que ya no se puede tapar el sol con las manos. A mí, yo digo, siempre a mí me duele, todavía no sé si más que la pobreza me duele la desigualdad. También están saliendo datos que la desigualdad aumentó un 20%. Cuando aumenta la desigualdad es que hay gente que con este modelo económico se está llenando los bolsillos. A ver, nos dicen que Caputo entró, no sé si era con 80 millones, después con 127 millones. ¿Quién de nosotros ganó ese dinero en un año o en dos años cuando a todos los trabajadores se les bajó el sueldo de su bolsillo? Es el que tiene la suerte de tener trabajo, porque ese es el otro tema, estamos sin laburo, ¿no? Y bueno, cuando vos generas esa desigualdad, lo que estás generando es un ejército de esclavos. ¿Y por qué digo ejército de esclavos? Porque uno va a vender su fuerza de trabajo por lo que sea. Vas a venderlo por lo que sea. No vas a pedir un sueldo ni siquiera más o menos justo. Te hacen laburar 12 horas por día y en negro y lo vas a agarrar, lo vas a agarrar porque tenés que darle de comer a tus hijos. A mí me vienen a pedir trabajo, no me vienen a pedir, a pedir, no sé, subsidios. Primero porque no los tengo para dar, pero me vienen a pedir trabajo y yo les tengo que responder vengan a cenar al comedor. ¿Usted cree que eso es una respuesta para darle a un papá de familia? A un trabajador. Claro. Totalmente. No, 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 compartimos obviamente el pensamiento en ese sentido. Dentro de la islamacía en el partido de Avellaneda, bueno, dentro del territorio que comprende el accionar, siguen con ollas populares, con los comedores, ¿cómo es el día a día? Hablamos de números, de cifras, de porcentajes, de aumentos, de incrementos, de coeficientes, pero en lo cualitativo, ¿cómo es el día a día? Bueno, el día a día del 2015 para acá fue así. Nosotros no teníamos comedores. En el 2016 empezamos con el primer comedor en abril, el segundo comedor en septiembre. Ahora, digamos, se cumplieron dos años del segundo comedor. De unas 50 personas se está dando la cena a casi 700 personas. 678 es el número, la última vez que hicimos los números cada noche. Notamos que los lunes las personas que vienen a comer vienen con hambre, ¿sí? Comieron más o menos el fin de semana cuando nosotros podemos, le tiramos, le tiramos, qué palabra fea, perdón, armamos unas bolsas de alimentos para que puedan comer el fin de semana, pero no podemos todos los fines de semana porque esa es la otra realidad. Hoy ya, el otro día hablábamos con las personas de la Municipalidad de Avellaneda que hasta agosto más o menos podríamos responder a las necesidades. Ahora ya nos sobrepasó, nos sobrepasó el tema, ¿no? Tanto a la Municipalidad como a nosotros. Bueno, y los lunes te das cuenta que las personas, las familias, los chicos vienen con hambre. Te das cuenta que hay algunos días en la semana, pero muy pocos, donde viene un poquito menos de gente y es porque son los días que cobraron la Asignación Universal por Hijo, entonces se dan el gusto de ese día de poder comer en su casa. Por tanto, son políticas del anterior gobierno. Si esas políticas no estuvieran, esto ya hubiera explotado, lo tengo clarísimo. Claro, totalmente. Bueno, le hago una consulta a Francisco. Todo este trabajo que viene realizando, lo que usted me viene contando, ¿tiene alguna relación? No sé cómo es su situación. La otra vez leía una noticia en donde se solicitó, o el obispo solicitó su traslado de la Isla Maciel. ¿Cómo es la situación y qué relación tiene todo esto con el trabajo que usted realiza? Bueno, a ver, yo formalmente en los papeles soy de la diócesis de Merlo Moreno, estoy prestado, digamos, hace 13 años a la Isla Maciel, a Avellaneda. Ahora, conforme a derecho, el obispo actuó conforme a derecho. Si yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, claramente tiene que ver también con mis opciones diarias, pero bueno, vamos a seguir trabajando en Moreno, pudimos arreglar con el obispo de que venga un cura, bueno, que quiera a los pobres, que quiera estar al lado de la gente, que no viene por obligación, digamos, no viene por obediencia, que sería lo mismo que venir por obligación. Y bueno, va a seguir la cosa adelante, yo voy a seguir al frente de la Fundación Isla Maciel. En todo caso, iremos ampliando territorios y trabajos. Bien. Francisco, bueno, antes que nada le agradezco la comunicación para nosotros, estamos en el interior de la Provincia de Buenos Aires, y a veces que llegue la información o poder contar estas cosas para nosotros es más que importante, y bueno, y en este proyecto de radio que tenemos también en sintonía con este pensamiento. Le agradezco y vamos a seguir viendo de cerca, hasta inclusive en esta póstuma, en esta tercera carta que redactará, seguramente vamos a estar también atentos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y bueno, a disposición cuando ustedes lo necesiten. Totalmente, un fuerte abrazo, hasta luego.